La herramienta aumentada viene a ser algo parecido a lo que es la realidad virtual, pero con la diferencia que se combina lo que es justamente la realidad que estamos viendo por medio de una cámara de una aplicación, por un celular o una tablet, combinado con una animación, en este caso 2D, que también puede ser 3D, y este material, por decirlo de alguna manera, multimedia o esta técnica, puede tener tanto audio como también imagen. En este caso, como dije, una animación en 2D con diferentes reacciones que tiene la obra y se puede una segunda lectura. Y también tiene un audio que acompaña la obra, llamada Alma. Entonces, básicamente son dos obras en una. Una obra, en este caso, bidimensional, pintada en acrílico, y tiene una animación activada por medio de lo que es la aplicación del premio Ledesma, que se baja gratuitamente de realidad aumentada. ¿Y en qué te inspiraste para realizar esta obra? Y en realidad yo venía trabajando hace un tiempito lo que eran las nuevas tecnologías, al servicio del arte, entonces combiné una colección que estaba trabajando ya, que se llama Cielos de Jujuy. Entonces es un cielo de algún lugar X de la quebrada, podemos decir. Y bueno, tiene un cielo donde se va desencadenando una tormenta que se avecina y se desarrolla, y bueno, básicamente lo que hace esta obra, que tiene una parte conceptual que tiene que ver con los estadios anímicos de una persona, que por supuesto tiene alma, ¿no? Entonces, bueno, en estos últimos meses, este último año, ha estado a flor de piel el tema de todos estos sentimientos en las personas, ¿no? ¿Tenía la expectativa de ganar? En realidad tenía el deseo de que la obra quedara seleccionada para poder visualizarse el trabajo que venía haciendo ya hace un tiempo. Y sí, el deseo está. A veces no sabe uno si es el deseo, con el anhelo se confunde con expectativa positiva o no. Pero bueno, no sabría decirlo sinceramente, pero sí, por supuesto, uno siempre tiene esa intención. Gracias.